¡Amigos! ¡Vengan! ¡Vamos a leer un cuento! ¡Este es un cuento de Armadillo! ¡Armadillo vende helados! ¡Helados! ¡Helados! ¡A trece centavos! ¡Pero cuando come uvas! ¡Uvas! ¡Súper Armadillo! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Miren! ¡Allá arriba! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡No es un pájaro! ¡Es un pez! ¡No! ¡No es un pez! ¡Jabba! ¡Un pie! ¡No! ¡No es un pie! ¡Es un pez! ¡Súper Armadillo! ¡Gracias, niña! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Mmm! ¡Helados! 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 ¡A trece centavos! ¡Helados! ¡Helado! ¡Me gusta el helado! ¡Bú! ¡Hola, niña! ¡Ah! ¡Hola, Lobo! ¿Cómo estás? ¡Este... estoy bien! ¡Gracias! ¿Y tú, cómo estás? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Dame el helado! ¡Ah! ¡Lobo, Lobo, Lobo! ¡Este helado es para ti! ¡Ah! ¿Este... para mí? ¡Sí! ¡Para ti! ¡Ah! ¿Este... gracias, niña! ¡Ah! ¡De nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Yo limpio, limpio mi casa bonita! ¡Mmm! 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 ¡Pan! ¡ ¡Uf! ¡Este pan está malo! ¡Uf! ¡No! ¡Reinaldo! ¿Qué? ¡Reinaldo, mira! ¡Este pan está malo! ¿Pan? ¡Ay, caramba! ¡Ay, mi cabeza! ¿Ah? ¿Pan? ¡Ah! ¿Lobo? ¿Qué? ¡Me pegaste con este pan! ¿Yo? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Socorro! 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 ¡Helados! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Escuchen! ¡Es niña! ¡Las humas! ¡Súpera el marido! ¡Ya voy, niña! ¡Para arriba, para arriba, arriba, arriba! ¡Miren! ¡Allá arriba! ¿Es un pájaro? No, no es un pájaro. ¿Es un pez? No, no es un pez. ¿Una pizza? No, no es una pizza. ¡Es súper armadillo! ¡No! ¿Para abajo? Gracias, salsa. ¡Para abajo, abajo, abajo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No, no! ¡Socorro! ¡Socorro! Hola, niña. Hola, súper armadillo. ¿Cómo estás? Estoy mal. ¿Por qué estás mal? Lobo, me pegó con este pan. ¿Lobo? ¿Qué? ¿Te pegaste a niño? No. ¿No? No. Bueno, hasta luego. Para arriba, 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 arriba. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¿No fuiste tú? No fui yo. Hasta luego. Hasta luego, Lobo. ¡Ay! ¡Ay! Arriba. ¡Arriba! Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba 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 El helado 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 Hola, me llamo Jordi Vargas, tengo 10 años, vivo en Santo Domingo, la República Dominicana. Voy al colegio. Ok, buenos días, clase. Buenos días, profesor. Tengo clase de computadora. Ok, aquí hay un problemita. El lugar le estás colocando justamente en el medio del papel. Tienes que fijarte que lo tienes que robar un poco. Me gusta mucho el básquetbol. ¡Hasta luego! ¡Gracias, ratoncito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Helados! 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 ¡Helado! 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 ¡Cocorro! Escuchen, es ratoncita. Las humas. ¡Chupen al manillo! ¡Ya voy, ratoncito! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Miren, allá arriba! ¿Es un pájaro? ¡No, no es un pájaro! ¿Es un pez? ¡No, no es un pez! ¡Un pastel! ¡No, no es un pastel! ¡Es... ¡Super Armadillo! ¡Oh! 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 ¡Yuh! ¿Para abajo? ¡Gracias, salsa! ¡Para abajo, abajo, abajo! ¡Cocorro! ¡Shh! ¡Shh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hola, ratoncito! ¡Hola, super Armadillo! ¿Cómo estás? ¡Estoy mal! ¡Oh! ¿Por qué estás mal? ¡Lobo me pegó con una banana negra! ¿Una banana negra? ¡Ah! 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 ¡Lobo! ¿Qué? ¿Le pegaste a ratoncito? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¿No fuiste tú? ¡No! ¡Fui yo! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Arriba, abajo, abajo! ¡Arriba, abajo! Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Arriba No Abajo No Arriba No ¡Perfecto! ¡Gracias! ¿Quieren pastel? No, gracias ¿Quieren bananas? No, gracias ¿Quieren helado? Sí, gracias Hola, vamos al museo ¡Hola! Bebé y yo vamos al museo Bebé Bebé ¿Dónde estás, bebé? Aquí estoy, mamá ¡Vamos! 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 Mira, un pescado ¡Mira! ¡Un armadillo! ¡Sí! ¡Qué fabuloso! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Mamá? ¡Hola, hijo! ¡Hola, mamá! ¡Hasta luego! ¡Gracias, mamá osa! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Helados! ¡Helados! ¡A trece centavos! ¡Helados! ¡Mamá osa! ¡Helado! ¡Me gusta el helado! ¡Bú, mamá osa! ¡Hola, lobo! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Cómo estás tú? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Dame el helado! ¡No, lobo! ¡Este es para ti! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Para ti! ¡Gracias, mamá osa! ¡De nada! ¡Mi casa está bonita! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Estos zapatos! ¡Reinaldo! ¡Reinaldo! ¿Qué? ¡Este zapato! ¡Huele mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, garraba! ¡Sí! ¡Adiós, zapato! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cabeza! ¿Qué? ¡Ah! ¡Un zapato! ¡Lobo! ¿Qué? ¿Me pegaste con este zapato? ¡Yo no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Socorro! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Helados! ¡Lodos! ¡Helados! ¡Socorro! ¡Oh! 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 ¡Escuchen! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Mamá osa! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las uvas! ¡Mamá osa! ¡Mamá osa! ¡Mamá osa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Súper armadillos! ¡Ya voy, mamá osa! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Mamá osa y el lobo! ¡Para abajo, abajo, abajo! ¡Socorro! ¡No! ¡Socorro! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, mamá osa! ¡Súper armadillo! ¡Bravo! ¡Ajá! ¿Cómo estás? estoy mal por qué lobo me dijo con este zapato no me pegaste a mamá osa con este zapato no 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 mi cabeza un zapato lobo no fui yo para arriba 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 mi héroe otro zapato arriba abajo arriba abajo abajo arriba arriba abajo el helado los helados cabeza hombros pierna a pies pierna a pies cabeza hombros pierna a pies pierna a pies ojos, orejas, boca y nariz cabeza hombros pierna a pies pierna a pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies. ¡Ay, mi cabeza! ¿Ves? No fui yo. Sí, perdón, lobo. ¿Salsa? ¿De arriba? ¡Gracias, salsa! ¡Para arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Globo? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Súper armadillo! ¡Para arriba, arriba, arriba! Miren, allá arriba. ¿Es un pájaro? No, no es un pájaro. ¿Es un pez? No, no es un pez. ¿Un lobo? ¡No! ¡No es un pez! Ay, perdón. ¡Sí! ¡Un lobo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi casa está bonita! Sí, muy bien. ¡Gracias! ¡Soy súper armadillo! ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Es este tu pan? ¿Sí? ¿Es esta tu banana negra? ¿Una banana negra? Sí. ¿Es este tu zapato? ¡Es mío! ¡Sí! ¡Aquí está! Muy bien, monstruo. ¡Gracias, súper armadillo! ¡Hasta luego! ¡Súper armadillo! ¡Espera! ¿Quieres helado? ¡Helado! ¡Me gusta el helado! ¡Sí, gracias! ¡Helado! ¡Ay, ay, ay! ¡Para abajo, abajo, abajo! ¡Helado! ¡Jajajajaja! ¡Me gusta el helado! ¡Ah! ¡Hola, lobo! ¡Hola, súper armadillo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Helado! trece centavos por favor pero pero lobo está bien trece centavos gracias lobo de nada super armadillo trece centavos el especial con cuentos, juegos, música y mucho más con salsa yo pronto aprenderé que tan fácil es decir uno, dos y tres salsa salsa me gusta el español este es el monstruo aquí vamos a visitar la salsa web después habé saludo asi des